Hola, queridísimos el favor de todos, y lo vamos a preguntar a todos los que vayan a saber de personas, y yo les digo a un gusto para ti, para ti es que es un gusto. ¡Venga, no solamos! ¡Venga, no lo tenemos! ¡Venga, no lo tenemos! ¡Venga, no lo hacemos! 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 ¡Gracias por ver el video!